Nos complica un partido que por ahí nosotros no estuvimos claros en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo ustedes lo vieron al partido, lo pusimos en un arco a Crucero del Norte, tuvimos muchísimas situaciones para definirlo. Creo yo, desde mi humilde punto de vista, el árbitro se equivocó en tres penales que no le dio Juventud Antonio. No sé lo que vieron ustedes. Más allá de esto, Ibañez y Molina entraron en el segundo tiempo y la verdad no se vio desde afuera que estuviesen mal físicamente, tú hablas muy bien de la entrega de ellos. Eso es engomiable lo que hicieron estos jugadores, porque yo se lo dije hoy antes de venir para acá. El esfuerzo que están haciendo, si yo te digo que hoy mandamos a hacer escografía a este pibe, a dos más, entonces pareciera que fuera un cuento de una película. Estamos sufriendo todas estas cosas, pero con la fortaleza de un equipo grande, porque este equipo hoy está clasificado y nosotros hoy creo que, creo, creo que pateó dos veces rápido. Cada vez se nota más, Salvador, que no hay plantel, que hay 11 jugadores, 12 quizás, y después hay una brecha muy grande para con el resto. Y yo se lo dije. A veces en la radio me dicen a mí, ¿por qué este? ¿por qué no aquel? ¿Mónaco? ¿por qué? Yo les dije, hay una brecha donde estos jugadores pueden darte una mano entre 20 y 25 minutos, no más, ¿por qué? Porque son jóvenes, no tienen experiencia. Nosotros hoy los arriesgamos a Ibañez con una lesión severa, si hoy se lesionaba, quedaba parado para casi todo el tiempo. El chico Molina hoy lo pusimos en el campo de juego porque lo necesitamos. Entonces, estamos con los justos. Tenemos que rogar que termine esto, sacar la mayor cantidad de puntos, pero quiero destacar porque todo lo que hicieron los jugadores, hoy jugamos de la mitad de la cancha contra un equipo que tiene un presupuesto tremendo, jugadores carísimos, y lo pusimos en un arco todo el segundo tiempo y yo le reclamé al árbitro, se lo dije. Para mí, él marcó el penal y después no se lo dio, comentó Antonio. ¿Se juega con Molina? ¿Qué le dijo él? No, no, no contestó nada. Dijo que él se sentía un poco presionado porque acá un poco medio como que lo insultaron. A mí me duelen todas estas cosas porque nosotros, así como ellos vienen a laburar, los de Cruzero del Norte, nosotros también somos laburantes. Entonces, vos fijate lo que hizo Juventud Antoniana. Todos me decían, no, que Boca Unido, que Cruzero del Norte. Si ustedes me pueden decir si fueron superiores a Juventud Antoniana, yo digo que no, en ningún momento.